Reclaman por las calles de Londres un segundo referéndum del Brexit. Bajo el lema ponlo en manos de la gente, cientos de miles de personas recorrieron la ciudad hasta llegar al Parlamento Británico, el lugar en el que los diputados se pronunciarán por tercera vez sobre el acuerdo del Brexit de la primera ministra Theresa May. Pero esta no es la única manifestación crítica con el Brexit que sucede estos días. Más de cuatro millones de personas han firmado una petición online al Gobierno en la que piden que revoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa y que se cancele el Brexit. Se trata de la petición de este tipo que más firmas ha recabado nunca y ahora está pendiente de una respuesta del Ejecutivo y de que el Parlamento sopeses y someter el asunto a debate.